En esta demostración del uso de Pulumi, vamos a llevar a cabo la creación o la gestión de tres tipos de recursos en AWS. Vamos a hablar inicialmente de S3, posteriormente mostraremos cómo podemos gestionar instancias en S2 o EasyTo, y finalmente veremos cómo crear un clúster gestionado por Amazon de Kubernetes. Entonces vamos a ver esos tres ejemplos, S3, EasyTo y EKS. EKS es el entorno de Kubernetes que lo gestiona AWS en su infraestructura. Vamos a crear entonces una carpeta que la vamos a llamar demostración. Vamos a ingresar esa carpeta y vamos a crear tres directorios. Vamos a crear S3, EasyTo y EKS. Entonces en este momento ya tenemos tres carpetas y en cada una de estas carpetas entonces vamos a llevar a cabo la demostración de cómo a través de Pulumi podemos gestionar estos tres tipos de servicios que ofrece AWS. S3 que es almacenamiento, EasyTo que es máquinas virtuales y EKS que es clústeres de Kubernetes en AWS. EKS